¿Cómo va? ¿Todo bien? Ahora se pasa por acá que tengo una cervecita y un asado. Dele, ahorita yo paso pues. Déjeme terminar de barrer esto aquí en la casa. Dele, dele, lo espero. Dele, dele, nos vemos ahorita pues. Oye, ¿para dónde vas? Ey, ven acá. ¿Quién la tierra? ¿Para dónde vas? Donde el vecino que me invitó a un asado. ¿Y ya usted hizo los oficios? Ya yo barré esto, lo dejé limpio. ¿No estás viendo? No, usted comió, no. No. ¿Usted lavo? No. Limpió de atrás los perros. ¿No? No. ¿Y los panty me los lavó? Oye, mi día libre. Dele un asado y otra vez, ¿tú me vas a ponerse todo eso hoy? Sí, señor. Vaya a lavar los panty. Vaya, no, que te la metas.